Pues una vez hecha la parte de la configuración inicial, los parámetros que permiten el funcionamiento, empieza la parte del desarrollo digamos frontend de la extensión. Así que comenzamos con el archivo HTML, el pop-up que es lo que permite la vista que va a tener la extensión, si será instalado ya sabrán de lo que les hablo y también veremos cómo se va a comenzar a estructurar toda la extensión. Te lo explica, Izan. Hola, soy Izan y vamos a continuar con los vídeos de cómo hacer una extensión para Google Chrome. Vale, ahora vamos a empezar con el pop-up.html. Vale, tendremos que poner, bueno, vamos a hacer esto, si pones HTML y le das a tabulador, ya te hace la estructura básica. Título, no va a hacer falta poner nada, directamente lo borramos. Importante, el charset para decirle qué formato de texto queremos usar, si no los acentos no nos van a funcionar probablemente. Luego, aquí ya en el header, para que lo cargue rápidamente, ponemos script, uy, faltas de ortografía, src igual, y ponemos src barra jQuery punto js. Cerramos el tag, no gracias, no quiero comprar. Y comprobamos que sea el mismo nombre, todo bien. Vale, continuamos. Vamos a hacer el style en las extensiones, hay que hacerlo en el propio header del HTML. Así que vamos ya a dejar aquí un espacio para tener los estilos visuales de CSS. Entonces, continuamos con el body. Vamos a necesitar, básicamente, como podéis ver, aquí la tengo, la extensión, no la tengo activada. A ver, la voy a poder habilitar. Aquí la tengo. Y como veis, tengo, por así decirlo, uniframe, ¿no?, del vídeo. Pero, si os fijáis, no hace over, ¿veis? No hace, o sea, es como si fuera una imagen, no hace ninguna interacción con el vídeo. Y eso es porque por encima he puesto un div para que cuando cliques, en vez de reproducirte el vídeo aquí, como cuando coges el vídeo tal cual y haces uniframe, sino que cuando clicas en el div, te abre esta pestaña con el link a este vídeo. Y veis, como veis, aquí sí que cuando pones el teclado encima, o sea, el ratón encima, sí que hace el efecto over de que se pone rojo este botón. Y luego, aquí tengo un botón de ajustes donde podremos elegir cuál es el canal. Pero en este caso, bueno, no sé si en los tutoriales estos vamos a explicarlo, es verdad, cómo hacerlo con diferentes canales. Bueno, entonces, vamos a hacer un div, y el id lo vamos a llamar click, así ya tenemos bien claro cuál es. Class es igual a link, luego ya usaremos esta clase. Y luego, esto lo ponemos aquí, que es más fácil. Y le ponemos pointer-event, y le ponemos auto-important. Esto ahora igual no entendéis por qué, pero ahora en un momento os explicaré bien por qué he puesto esto. También vamos a tener que poner un script, que será el que buscará el vídeo del canal, y lo pondrá en el iframe. Este script va a ser src, y vamos a llamar al script getvideos.js. De acuerdo. Uipa. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! He escrito style. Joder, vaya día. A ver. Continuamos. Y vamos a poner una imagen que va a ser el botón id, settings, img, por ejemplo, class, le vamos a hacer settings, y src. le tenemos que poner una imagen, y le vamos a poner src-settings.png ¡Madreis! ¿Y esta imagen de dónde la sacas? Pues, me la invento. La buscáis por internet, la hacéis con el Photoshop, con el Adobe Illustrator, como queráis. Y, muy importante, se escribe con dos veces. Si no, es muy molesto que vayas a clicar y se arrastra la imagen, y se les abra un link a la imagen por arrastrarla. Si le ponéis esto, funciona como si fuera un botón de un programa, no pueden arrastrar la imagen ni hacer cosas raras. De acuerdo, esto, vamos a inventarlo un poco mejor. Vale. Entonces, como veis, yo tengo aquí, ya de por sí, la imagen de settings. Vosotros tendréis que buscar una. Sería una imagen así, cualquier símbolo que represente la idea de configuración. Y, bueno, continuamos en el siguiente.